de la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Gobernación, justicia y descentralización, arquitecto Luis Mayer, quien notará conocer el documento de insumos de la política nacional urbana territorial de Honduras. Lo dejo con el arquitecto Luis Mayer. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Jóvenes estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. Qué gusto tener tanta gente joven. Pueden ser nietos míos. Pero qué bueno que están aquí. Es importantísimo el tema de la renovación, de este cambio generacional, digamos de los adultos a los jóvenes. Es importante y muchas gracias. Gracias a todos y todas por permanecer los dos días aquí en el foro. Bueno, me toca exponer un poco cuál es el estado de avance en este momento de la política nacional urbana. Tal como se ha venido exponiendo, a partir de un convenio entre el gobierno de Honduras y ONU Habitat, se desarrollaron estos insumos para la política nacional urbana. Insumos bastante completos, diría yo, porque dan, digamos, muchas orientaciones, muchas líneas, muchos mecanismos ya planteados para ir consolidando este documento de política. Tan necesaria en el país. Tal como podemos ver ahí, la iniciativa, el proceso de formulación de los insumos y evidentemente de la política, es un esfuerzo tripartita de tres instituciones del gobierno de Honduras. De la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Planificación Estratégica y del Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos. Hay países en la región donde estos tres ámbitos, estos tres temas, los atiende una sola institución. Secretaría de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Viceministerio de Desarrollo Territorial y Urbano, el caso de Cuba, el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano. O sea, aquí nos ha tocado el desafío de poder articular esfuerzos entre tres secretarías. Dos secretarías y un programa que está en proceso de convertirse en una secretaría de vivienda y asentamientos humanos. Esto quiere decir que el desafío es, de por sí el desafío de una política urbana grande, ya digamos el desafío de articular tres instituciones de gobierno en un proceso resulta complejo. Sin embargo, todos somos colegas, somos compañeros, entendemos la magnitud del desafío y evidentemente el esfuerzo ha venido siendo bastante bien coordinado y bastante bien articulado. Pasemos a la primera, por favor. Vamos a ver este tema de los insumos en cuanto pase en la diapositiva. La presentación está estructurada en cuatro momentos. Bueno, ya, ahí está mi nombre, Luis Mayer, me llamo yo. Y bueno, soy asesor del ministro Tomás Vaquero, precisamente para este tema de la política nacional urbana y también atendemos temas de resiliencia climática. Importante mencionar, creo que ayer en mi panel olvidé mencionarlo, estamos teniendo un, digamos, un esfuerzo muy importante en la zona metropolitana del Valle de Sula. Estamos, precisamente mañana, yo voy a viajar al Valle del Aguán, que es otro de los territorios más vulnerables del país y además de los más productivos. Y tal como yo lo planteaba ayer, estamos haciendo este esfuerzo en el sentido de poder vincular el tema de la gestión del recurso hídrico con el ordenamiento territorial y urbano en estas zonas tan importantes para la economía del país. Bien, vamos a ver un poquito los antecedentes del proceso de la política, cuáles son las fases, básicamente las fases metodológicas que hemos seguido, el tema de la visión y el objetivo tal como está formulado en este momento, validado varias veces en talleres participativos en varias regiones del país y finalmente, no voy a tener tiempo de poder ver, digamos, en detalle los mecanismos de implementación, algunos indicadores que ya están planteados ahí, pero en el QR, que no sé si todas y todos han tenido la oportunidad de tenerlo, está subido el documento completo de insumos donde se pueden ver un poco más los detalles. La siguiente, por favor. Dele. Bueno, alguna gente ya ha visto algunas diapositivas de esta presentación, los muchachos que llegaron hoy y las muchachas no han logrado verlo y no todo el mundo, digamos, ha estado con nosotros en todo el proceso, no es necesario detallar mucho acerca de la vulnerabilidad de nuestro país, ¿no? Hay territorios que uno, bien podrían estar en el Aguán o en el Valle de Sula o allá en Marcovia, en Choluteca, en Nacaome, o sea, hay vulnerabilidad, digamos, en todo el país. Tanto para temas, digamos, de sequía, de inundaciones, derrumbes, hundimientos, eso lo vivimos todos y todas en todas las regiones del país. Entonces, adelante, este problema, el problema vial, bueno, las últimas noches aquí en Tegucigalpa ha sido un verdadero infierno eso, ¿no? Apenas cierran por allá alrededor del estadio porque va a jugar alguno de esos equipos, alguno de esos equipos que hay aquí y toda la ciudad colapsa, no solo los alrededores del estadio, toda la ciudad. En el Valle de Sula ya estamos viendo este tipo de problemas y seguramente en las ciudades intermedias también, ¿no? Con menor intensidad, pero por la dimensión de la ciudad, el colapso vial se puede percibir. Y, denle para atrás, por favor, y evidentemente el problema de la vivienda es un problema urbano enorme en el país, ¿no? Y generalmente la vivienda orientada a los sectores más vulnerables está precisamente en las áreas más vulnerables de las ciudades. La vulnerabilidad está asociada a la pobreza, ¿no? Lamentablemente. Los más pobres están en las zonas más vulnerables. Y esto quiere decir que evidentemente entre mejor están, digamos, los ingresos de las familias, ese es un factor, uno de los múltiples factores que va reduciendo la vulnerabilidad y por lo tanto fortaleciendo la resiliencia, ¿no? Adelante. Estamos aquí precisamente por esto, ¿no? Porque el país no contaba con unas, digamos, un marco de política, unas líneas generales, unas orientaciones que permitieran a los municipios poder avanzar en el tema del ordenamiento urbano, ¿no? Tenemos que reconocer que en el ámbito del ordenamiento territorial hay ya, digamos, un marco legal, institucional. Para los que no lo conocen, hay una ley nacional de ordenamiento territorial y hay una dirección de ordenamiento territorial adscrita a la Secretaría de Planificación Estratégica. Sin embargo, el vacío en términos de desarrollo urbano, ordenamiento urbano, planificación urbana, es el que estamos, digamos, tratando de ir cerrando ese vacío, ir llenando ese vacío. La siguiente. Hay una falta evidente de políticas públicas, en este caso, directamente relacionadas con el tema urbano, ¿no? Y hay debilidades institucionales, ¿verdad? Tanto en el ámbito del gobierno nacional como de los gobiernos locales. Y yo siempre pongo ese ejemplo que está ahí abajo. Espero que no haya nadie aquí que haya participado en eso. Pero lo que está ahí es el mercado de la isla, ¿verdad? Ese mercado está en el punto más vulnerable de la cuenca del río Choluteca del distrito central. O sea, en la isla, ¿no? Esa es la vega del río Choluteca. Y está precisamente en la confluencia entre el río Choluteca y el río Chiquito. Es una zona absolutamente inundable. Se inunda con cualquier lluvia, no digamos con un huracán o con una tormenta, ¿no? Entonces, ese mercado que está ahí es una instalación municipal. O sea, fue construida por la alcaldía en la zona más vulnerable de Tegucigalpa. Entonces, es absolutamente contradictorio, ¿no? Quien debería regular o haber regulado el uso del suelo y las restricciones debido a la vulnerabilidad autoriza la construcción de un mercado municipal. A eso es lo que le llamamos debilidad institucional, ¿no? O bueno, a saber cómo se mueven las cosas por debajo, ¿no? Porque la verdad no podemos ignorar eso. Pase la siguiente, por favor. Y entonces, ahí está, ¿no? El tema de la corrupción. Ahí enfrente de Plaza Miraflores, no sé si ustedes se han dado cuenta, por lo menos el trans está sirviendo de albergue a los migrantes. Hay como unas 12 tiendas de campaña ahora dentro de esa terminal, dentro de esa estación del trans. Pero el trans fue evidentemente un atraco, ¿no? Que estamos pagando los residentes del municipio del Distrito Central, sin haber colocado ni un bus, nunca. Bueno, creo que trajeron una vez dos buses para una prueba, no sé si de Guatemala, y se atascaron ahí en una de las curvas porque... No, no, el diseño no, no. Dele, por favor. No, es que así son las cosas aquí. Centroamérica, de acuerdo a las estadísticas de Naciones Unidas, es la región con más rápida urbanización del mundo después de África. Esto seguramente es Centroamérica y el Caribe, ¿no? Aunque ayer escuchaba a Elkin diciendo que ahora esta región se ha convertido en la región con más rápido crecimiento urbano del planeta. Y eso no solamente es problema, claro, es problema, pero además es oportunidad, ¿cierto? Porque las ciudades, y eso recientemente lo he llegado a entender bien, son definitivamente centros impulsores del desarrollo económico. De hecho, el 78%, dice ahí, del Producto Interno Bruto en Centroamérica, se concentra en ciudades. O sea, ahí podemos ver la importancia de los centros urbanos en la generación de ingresos para el país. 30% casi de los ciudadanos viven en asentamientos informales. Creo que en algunas ciudades nuestras, como en Tegucigalpa, ese porcentaje es mayor. Absolutamente mayor. Tal vez Claudia nos hubiera podido dar ese dato, no sé. Y este es un dato importantísimo sobre ese tema que estamos hablando. 75% de los activos en riesgo se encuentran en ciudades. O sea que cualquier inundación, cualquier deslizamiento, cualquier problema, digamos cualquier impacto, está directamente afectando las posibilidades de desarrollo del país. Y resulta que dentro de Centroamérica, Honduras es el segundo país, solo después de Guatemala, con más rápido crecimiento urbano. Cada vez habemos más hondureños viviendo en ciudades, cada vez. Hondureños y hondureñas viviendo en ciudades. Y evidentemente no hemos estado preparados, ¿no? Para que las ciudades, nuestras ciudades, digamos, oferten o satisfagan los servicios que toda esta nueva población urbana está demandando. Dele, por favor. Y ahí vemos un poquito como a partir de 2014 ha venido evolucionando ese porcentaje de población urbana en el país hasta tener ahí en el 2030, dice, 57%. Pero ayer escuchaba yo también al presidente de AMON hablando de que ese porcentaje es ya más arriba del 70%. O sea, más del 70% de los hondureños ya estamos viviendo en ciudades. En ciudades como las que nosotros conocemos, ¿verdad? Con enormes deficiencias en múltiples aspectos. La siguiente. Este es un caso, digamos, que muestra cómo el Valle de Sula ha venido ocupando cada vez más terreno productivo. El Valle de Sula es uno de los territorios de mayor capacidad productiva agropecuaria del país. Y el suelo o la mancha urbana va ha venido creciendo de tal manera que de 1990 a ahorita, o sea, creo que son 30 años, ha absorbido más de 150 kilómetros cuadrados de suelo agrícola. La mancha urbana de la zona metropolitana del Valle de Sula. Y evidentemente, bueno, algunas de las ciudades de la zona metropolitana tienen capacidades suficientes para tener un plan de desarrollo urbano, un plan regulador, un plan de ordenamiento, pero no todas. Y evidentemente, tal como lo planteaba ayer el arquitecto Rubí, uno de los responsables del plan de desarrollo urbano de San Pedro Sula, el enfoque metropolitano no ha logrado consolidarse, ¿no? Entonces sigue abordándose el tema de la problemática urbana en el Valle de Sula desde cada municipio, siendo que muchos de ellos ya no tienen frontera, ¿va? Uno pasa de Villanueva a San Pedro Sula y cuando menos acuerda uno está en Chamelecón y ya salió de Villanueva, pero no hay un vacío, ¿no? Lo mismo que entre San Pedro, Choloma, San Pedro, La Lima, San Pedro, San Manuel, ¿verdad? Entonces eso exige un abordaje metropolitano, para el cual tampoco todavía parece que estamos preparados. El mismo Quimistán, ¿verdad, José? Ya es una parte fundamental de la zona metropolitana del Valle de Sula. Adelante. Estas son las cuatro fases fundamentales de la formulación de la política. El país tiene una guía oficial para políticas públicas y ONU Habitat ha venido, digamos, acumulando o consolidando a lo largo del tiempo también una metodología, unas fases, que llegamos a consensuar en estas cuatro fases. Primero, un análisis de la viabilidad, el diagnóstico de las condiciones urbanas territoriales del país, el proceso de formulación, ¿verdad?, donde se planteó la visión, los objetivos, los ejes estratégicos y luego un momento de implementación donde hemos estado tratando de identificar algunos mecanismos para la implementación de la política y algunos indicadores. Adelante. Estos son como los antecedentes básicos, la firma del convenio entre el gobierno de Honduras y ONU Habitat y el lanzamiento del proceso de formulación de la política que fue en noviembre del 2022. ¿Por qué debería formularse una política nacional urbana? Acabamos de verlo, ¿no? La problemática urbana en el país es insostenible, insostenible. Adelante. Cerca de 50 talleres, ¿verdad, Willy? En el país, donde han participado cerca de 500 personas. 500 personas representando instituciones y organizaciones públicas y privadas. En Tegucigalpa, en el Valle de Sula, en Choluteca, en Olancho, en Santa Bárbara, en Copán, en Atlántida. Y fuimos hasta Roatán. No tuvimos que sacrificar. Fuimos a Roatán. Hay una problemática urbana severa en Roatán, aunque cuando a uno lo llevan ahí, solo lo llevan a los lugares bonitos, ¿va? Pero tuvimos la oportunidad de andar cerca del botadero de residuos sólidos de Roatán. Y también es una tragedia, digamos, urbana severa. Entonces, la política es una política pública. Y para mí, no sé si me equivoque, el hecho de que sea pública es porque ha sido formulada participativamente. Y no pública porque es del gobierno. ¿No? Es. Para mí lo público es eso. Es lo que ha sido formulado con la participación de gente de todas las regiones del país. Esta es una política de Estado, de acuerdo a una guía que tiene la Secretaría de Planificación Estratégica, es una política de Estado intersectorial. Precisamente porque el tema urbano es tan complejo, tan multidimensional, que no puede ser un sector el que se haga cargo de una política tan compleja. Entonces, así ha sido catalogada nuestra política. Política de Estado porque tiene un alcance de mayor a 10 años. Y intersectorial porque tiene que ver con múltiples sectores, múltiples ministerios, en su implementación y también en su formulación. Dele, por favor, adelante. La visión está muy alineada con el tema de la nueva agenda urbana global, ¿verdad? Y es que vamos a intentar tener ciudades y territorios inclusivos, sostenibles, resilientes, seguros y competitivos. En el 2040, eso ya está cerquita. Entonces, tenemos que acelerar el paso, ¿cierto? Hay que acelerar el paso. Afortunadamente, el ministro de Gobernación ha comprendido la urgencia y como yo lo mencionaba ayer, se ha creado en la Secretaría de Gobernación una Dirección General de Urbanismo Municipal. Desde esta Dirección de Urbanismo Municipal, pretendemos apoyar a los municipios a avanzar en el tema de la implementación de la política. Por allá vamos a estar, Arturito, en Tibuca y la Esperanza. Bueno, de hecho, ya estamos ahí. Ya estamos trabajando ahí en conjunto. Y luego, el objetivo de la política es, evidentemente, generar disposiciones normativas. No voy a entrar en ese montón de letras que hay ahí, pero el objetivo de la política es generar orientaciones normativas, ¿cierto? La política no es un plan de desarrollo urbano para una ciudad o para un conjunto de ciudades. Es un conjunto de regulaciones, de ejes estratégicos, de propuestas de articulación que luego tenemos que aterrizar en cada una de las ciudades de cada uno de los municipios que tengan centros urbanos menores, medianos o grandes. Entonces, fundamentalmente, ese es el objetivo de la política. Luego, a partir de ese objetivo, y en conjunto con los actores de todas estas regiones de las que hemos hablado, empezamos a diseñar algunos ejes estratégicos. No queríamos muchos, queríamos que fueran unos tres o cuatro, pero el problema es tan grande que es necesario visibilizar, digamos, la multidimensionalidad de la problemática. El primer eje es el eje de gobernanza urbana territorial. Y ahí se trata de proponer esta entidad especializada en planificación urbana territorial para la rectoría de las áreas metropolitanas y centros urbanos de las municipalidades de Honduras. El tema de la gobernanza, bueno, es una palabra de moda también, además de todo. Pero resulta fundamental para cualquier proceso, para la sostenibilidad de cualquier proceso, para la, digamos, estabilidad en el tiempo de cualquier proceso. Por ahí en la mañana hablaba con un colega de la alcaldía de San Pedro, Maloy, creo, sobre una experiencia de un parquecito que diseñaron, ¿a dónde fue Maloy? En Curridabat. Y que resulta que originalmente, como que los planificadores, dicen, plantearon una de estas pistas para que los chavalos, los hipotes, los muchachos, fueran a andar en patineta. Que también es, bueno, creo que ha pasado un poco la moda de las patinetas, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que hubo un boom en que todos los jóvenes andaban con su tabla ahí cargando y que al final el parquecito resulta que estaba vacío, ¿no? Porque no había habido una suficiente consulta con los pobladores del barrio para ver si realmente los niños necesitaban esa exclusiva, esa pista para patinetas y tal vez otras instalaciones que no habían sido consideradas. Entonces, desde una cosa tan local, tan mínima, tan básica como un pequeño parque de barrio, la participación resulta estratégica para que realmente la gente haga uso de ese espacio. Y eso se repite del parque al sector, al barrio, a la ciudad. Entonces, eso es gobernanza, ¿no? Esa conversación entre los planificadores, los habitantes, las instituciones. Esa es la gobernanza y por eso necesitamos esa gobernanza fundamental para que la política pueda tener algún nivel de éxito. Porque podemos tener un documento muy, muy lindo, pues, y de hecho, yo sé que el documento tiene un contenido muy rico, muy potente. Pero si ese documento no es, digamos, apropiado, como dicen, empoderado por parte de los actores, no vamos a poder avanzar. La segunda, es estratégico, es el tema específicamente de planificación, ¿no? Y es uno de los propósitos fundamentales de la política. O sea, el país adolece de una instancia responsable de la planificación urbana. Y para los estudiantes de arquitectura, esto debe sonar, digamos, para todos, ¿no? Es una cosa extraordinaria que un país con casi el 70% de personas viviendo en ciudades no tengamos o no teníamos una instancia responsable de la planificación urbana en los centros urbanos. Afortunadamente, digo yo, hay ciudades, hay municipios como Tegucigalpa, como San Pedro, el mismo Santa Rosa de Copán, ciudades que han tenido la oportunidad por sus capacidades técnicas de tener una herramienta de ordenamiento y planificación urbana. Pero el resto de las ciudades intermedias del país, Marcala, por ejemplo, no lo tiene, ¿verdad, alcalde? O tiene algunas orientaciones, pero el mismo Kimistán, Intibucal Esperanza. O sea, podríamos mencionar aquí 13 o 15 ciudades intermedias del país que están empezando a vivir problemas severos de la tragedia urbana que ya vivimos en ciudades mayores. El tercero es el tema del sistema de ciudades, que esto ya es más un tema nacional, ¿cierto? Y que la mayoría de los países de Centroamérica tienen únicamente un centro urbano o un área metropolitana, ¿no?, que concentra a veces 50, 60% de la población nacional, ¿verdad?, en una sola área metropolitana, el caso de Costa Rica, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala. Honduras tiene el privilegio, digo yo, siempre he dicho, de tener dos grandes centros urbanos. Eso ya implica una distribución, digamos, más equitativa y no esa concentración excesiva que tienen estos otros países en un solo centro urbano. Entonces, para mí es una ventaja tener la zona metropolitana del Valle de Sula y esta zona metropolitana central que está en proceso de consolidación. Bueno, el tema de la resiliencia, ¿no? O sea, el principal problema de nuestro país es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es nacional, es regional, es departamental, es municipal. O sea, en todos los niveles territoriales nosotros somos vulnerables. ¿Y de quién es la culpa de la vulnerabilidad? Bueno, eso es tema de otro foro, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de la vulnerabilidad? Porque hay responsables de la vulnerabilidad, o habemos responsables de la vulnerabilidad, ¿verdad? Uno de los factores fundamentales de la vulnerabilidad climática de Honduras es su localización geográfica, ¿cierto? Bien lo decía mi amigo el doctor de Cuba ayer. Estamos ubicados en la zona por donde, qué sé yo, el 90% de los huracanes que pasan por la cuenca del Caribe transitan por ahí, ¿no? Entre el Caribe y Centroamérica. Y nosotros estamos en la parte superior de Centroamérica y entonces nosotros recibimos... Ese es un factor de vulnerabilidad, la exposición del país. Sin embargo, y yo siempre he sido un gran admirador, digamos, de la capacidad de preparación y respuesta que tiene el pueblo cubano, porque yo una vez vi que pasó un huracán por el Caribe y en Haití hubo una tragedia de cerca de 10 mil muertos y en Cuba una sola persona había sido realmente afectada. Un huracán que pasó por el Caribe, ¿no? Y pasó por encima de Dominicana, por encima de Haití, por encima de Cuba y evidentemente ahí uno ve la importancia de esa preparación comunitaria, regional, nacional para la resiliencia. Ese es un... para mí siempre ha sido un gran ejemplo y una gran, digamos, manera de ver cómo reaccionar, cómo prepararse sobre todo para estos eventos que son... no los podemos controlar, ¿no? De ahí la importancia de la gobernanza. El tema de vivienda es también uno de los ejes estratégicos de la política, vivienda adecuada y en comunidad. Este es un trabajo que hemos hecho en conjunto con el programa de vivienda y asentamientos humanos, que es uno de los entes de esta rectoría tripartita de la política y que, digamos, este eje estratégico está totalmente alineado con esta nueva política nacional de vivienda que se está formulando. O sea, no puede haber una contradicción entre el eje estratégico de vivienda de la política urbana y la política sectorial de vivienda, por así llamarlo. Es fundamental el tema de la vivienda, ¿no? Es trágico el tema de la vivienda en nuestras ciudades, sobre todo en estas zonas metropolitanas, pero también en todas las ciudades, ¿verdad? Hay problemas severos de déficit de vivienda, tanto cualitativa como cuantitativa. Adelante. Y este es otro asunto, ¿no? Importantísimo que también, bueno, con Maloy lo conversábamos en la mañana, el tema del espacio público. O sea, las ciudades tienen que ofrecerle a sus habitantes áreas de esparcimiento, de recreación, para todas las edades, ¿no? Para todas las edades. Y somos absolutamente deficitarios en la dotación de espacios públicos en nuestras ciudades. Y a veces hay unas áreas ahí, ¿verdad? Verdes con unos palitos ahí. Pero esos no son espacios públicos, están vacíos, ¿no? El espacio público requiere de un tratamiento, de una localización, de una dotación de infraestructura mínima. Ya me pasé el tiempo, ¿va? No. No, vaya pues. Y el tema de infraestructura, ¿cierto? Que es lo que todo mundo cree que es desarrollo urbano, ¿no? Algunos, bueno, hay gente aquí que no conoce, pero todo el mundo ha oído hablar de papi a la orden, ¿va? Bueno, algunos pueden estar de acuerdo con él y otros no, ¿cierto? Pero el hombre hizo infraestructura. Infraestructura. Pero, para mí eso es una evidencia de que infraestructura no es sinónimo de desarrollo urbano. Es más, infraestructura no es sinónimo de desarrollo en ningún ámbito, ¿cierto? Honduras es un país que tiene cerca de cinco aeropuertos internacionales, ¿me entiendes? Y la mayoría de los países solo tienen uno. Tenemos tres puertos potentes en el país. Y, ¿dónde está el desarrollo de Honduras? O sea, la infraestructura no es sinónimo de desarrollo. Es un factor importante en el desarrollo, pero desarrollo urbano no es infraestructura definitivamente, ¿no? El desarrollo urbano es gobernanza, es participación, es ordenamiento, ¿cierto? Y ordenamiento es una cosa que va un poco más allá de hacer un plan que diga, aquí es vivienda, aquí es comercio, ¿no? Aquí hay industria. Ordenamiento es como ordenamos las intervenciones de los actores en ese territorio. Un tema que históricamente digo, ah, porque yo vengo trabajando en esta cosa desde que tenía yo 24 años, imagínate vos hace como 100 años casi, hace casi 45 años vengo trabajando en este asunto, y el tema del desarrollo económico en las ciudades no era un factor, no era una dimensión, que se consideraba como parte de la planificación urbana. Eso se lo dejamos a la empresa privada, ¿no? Y eso evidentemente es inconsistente con el término de desarrollo urbano. El tema del empleo urbano, del desarrollo local urbano, del desarrollo económico urbano, está en la base del éxito de las ciudades. Los arquitectos tenemos la tendencia, digo yo, a creer que con hacer un mapa bonito de uso del suelo ya resolvimos la ciudad. No es tan simple como eso. Es importante esa parte, ¿verdad? Y ahora hay múltiples herramientas tecnológicas que facilitan todos esos procesos de hacer un plan de uso del suelo. Pero, ¿cómo activas el tema del desarrollo económico urbano? Y ese es un desafío de esta política, ¿verdad? Y eso quiere decir, y como muy bien lo plantea mi amigo Arturo de allá de Intibucá, la participación del sector privado en la planificación, el desarrollo y el seguimiento de los procesos urbanos. La próxima semana yo tengo una reunión con el ministro allá en San Pedro, con representantes del sector privado del Valle de Sula, con los cuales puedo tener acuerdos o desacuerdos, ¿verdad? Seguramente, pero sin ellos le hace falta una pata a la mesa, ¿verdad? Entonces, es fundamental este tema. Y luego, ah bueno, ya estuvo. Solo planteé los ejes estratégicos de la política, ¿cierto? El documento que ustedes tienen en el QR famoso habla un poco más allá de cuáles son los mecanismos para implementar acciones dirigidas a alcanzar estos ejes. Yo quería poner ahí la lista de los nombres de todas las personas que han colaborado, tanto para la formulación de la política como para la realización de este evento. Ha sido un gran esfuerzo, ¿no? Ha sido un gran esfuerzo realmente lograr traer... Ayer teníamos casi cerca de 300 personas, hoy tenemos, qué sé yo, tal vez unas 200, compartiendo este tema tan importante para la ciudadanía, ¿cierto? Porque es que aquí estamos hablando, como ya bien lo hemos hablado y lo han hablado muchos de los panelistas, el problema del desarrollo urbano es mejorar las condiciones de vida de los hondureños y las hondureñas, que viven ahí un 70% de ellos. Entonces, bueno, ahí está la Secretaría de Gobernación, hay una unidad de asesoría que ha estado trabajando en esto, la dirección de comunicaciones con la que nos peleamos a veces, nos hacemos amigos, o sea, es un enredo trabajar con esta gente de comunicaciones, pero todas estas cosas que vimos ahí en las pantallas, ¿verdad? Bien bonitas, bien diseñadas las animaciones, bueno, es gracias a los compañeros de comunicaciones, tanto de gobernación como de vivienda, ¿cierto? La gente de atención al voluntariado ha estado aquí, Infotecnología, con el famoso QR, la cooperación externa, la Secretaría de Planificación y su dirección de ordenamiento territorial, el programa de vivienda a través de la dirección ejecutiva, la dirección de comunicaciones, recursos humanos y luego los colegas, digamos, de ONU Habitat, ¿verdad? Ahí está María Elena, ahí está Claudia, ahí está Mario, por ahí anda Oscar, ayer estuvo él, quien por aquí, son compañeros de trabajo nuestro de hace muchos años, desde antes de este asunto de esta política, la Fundación Arquitectura Solidaria, con estos señores de Costa Rica, que ya los han oído hablar aquí, que uno sabe inmediatamente de dónde son, son de los que andan sin visa, ¿me entienden? Andan ilegales aquí, no, agradecemos mucho a los colegas de Costa Rica por el tremendo apoyo en la facilitación de todos estos talleres, ¿cierto? Unas metodologías muy interactivas, modernas, muy eficientes realmente. Agradecer también a la CEDATU, ¿cierto? Que está por aquí, a los colegas y las colegas de INOTU, por sus aportes, la Secretaría de Cultura, Artes y Patrimonios, que digamos los tres eventos culturales que hubo aquí ayer y hoy, son, digamos, gente asociada a esta secretaría, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones, que nos dio dos buses, que ayer dejaron botada la gente aquí, pero... Pero bueno, nos ayudaron. Y bueno, el Bessie, ¿verdad? Porque estamos aquí en las instalaciones de Bessie, para mí es un auditorio extraordinario este realmente, es un muy lindo diseño, una acústica muy buena, una ubicación muy buena realmente de la gente. Y yo creo que no se me queda nadie más, pero sobre todo gracias a ustedes, que sin ustedes este foro no hubiera sido posible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al arquitecto Luis Mayer por darnos a conocer parte del documento de insumos de la Política Nacional Urbana Territorial en Honduras. Seguidamente, daremos paso al Laboratorio de Alianzas para la implementación de la Política Nacional Urbana Territorial. Se estarán preguntando cómo será, en qué consiste. Este será un espacio dinámico, en forma taller participativo, en el cual se conformarán grupos de composición mixta, separados por temática e integrados por diversos representantes de gobiernos nacionales, gobiernos locales, las academias, sociedad civil, empresa privada, ONGs, cooperación internacional u otros actores. El objetivo del mismo es reflexionar cómo, a partir de ideas prácticas, cada sector podrá contribuir para impulsar desde su respectiva trinchera la resolución de algunos de los principales desafíos que enfrenta la urbanización hondureña y, de esta manera, contribuir al esfuerzo colectivo de la implementación de la política. Están todos cordialmente invitados. Nuevamente, el arquitecto Mayer. Sí, es que el Alzheimer, vamos a ver. No, hay una manta aquí afuera. Antes de pasar allá donde están las mesas, donde queremos, si están decididos y dispuestos a firmar ahí, como una muestra de compromiso para la implementación de la política. Por favor. Gracias. Igual su firma va a quedar y sus compromisos plasmados, ¿verdad? Luego lo subiremos a las redes sociales de cada una de las secretarías. Gracias a todos por haber estado con nosotros, Estrototías. No me queda más que despedir la transmisión de streaming. Agradezco a las personas que se conectaron durante Estrototías al Foro Urbano Nacional de Honduras. Gracias a todos. Buen día. Gracias. 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 Gracias.